Me siento perfectamente con los espejuelos, con el trato, porque hacía dos años que andaba con la receta de los bifocales y jamás lo pude. Pero me siento lo mismo con los de cerca, con los de lejos perfectamente. Tremendo trato que me dieron y estoy muy agradecido, me siento muy orgullosa de esta causa. La atención fue magnífica, linda, agradable por parte de todos los compañeros que me trataron. Una juventud admirable, linda, linda, yo estoy muy emocionada. Me trataron muy bien, les doy las gracias y muchas gracias por todo. ¿Los papás no te sirven, me quedan bien? Y me quedan de lo mejor. El trato fue muy especial, son personas que tratan con mucha delicadeza, con mucho cariño y satisfechos por el objetivo. Esto, una de las cosas más preciosas es la vista y con esto veo muy claro, muy claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Dentro de los niños, también escogimos las escuelas especiales, o sea, aquellos niños que tenían determinadas dificultades, discapacidad y también lo incluimos en ese proyecto. Este año, tentativamente, hemos cerrado en estos nueve días de trabajo con 682 casos atendidos, de los cuales 481 eran ancianos. El resto eran niños, y de esos niños, 61, pertenecían justamente a escuelas especiales. Nos sirvió también, como sede de la Oficina de Asuntos Humanitarios, cuando veíamos a esos ancianos, un poco que vincularlos a otras cosas que nosotros hacemos aquí. Hubo ancianos que nos conocieron por primera vez, y los invitamos, y ya van a venir al Círculo de Abuelos, ya se van a integrar a las actividades sociales que hay aquí. Dos o tres ancianos que le tuvimos el bastoncito roto, ya le dijimos que vinieran, que le vamos a dar otro bastón. Otro que nos hablaron de sus problemas de salud, vienen a buscar su medicamento. Es decir, que nos permitió, en esa gama de personas, conocer otras dificultades, las cuales nosotros nos podemos dar solución, e integrarlo, no solamente a la óptica, sino a los demás proyectos que venimos. Yo creo que es importante señalarte, o sea, que antiguamente no había una sede fija, el proyecto no tenía una sede fija, la Oficina del Historiador brindaba museo, brindaba departamento, y bueno, ya desde 2004 se tomó una decisión de aquí, en el Convento de Belén, erradicar ya la sede fija de la óptica. Ya en el año 99, cuando vinimos por segunda vez, en ese año, rondaba en nuestra cabeza crear una óptica. Lo que pasa es que el objetivo, digamos, el proyecto no estaba lo suficientemente maduro para poder realizar ese planteamiento. En el proyecto siguiente seguimos dándole vueltas, y ya fue en el 2002 cuando lo planteamos seriamente a la Oficina del Historiador. Les pareció una idea buena que podía resultar, y bueno, pues dos años después fue cuando se hizo realidad, en el 2004, y ha costado un poquito arrancar, pero ya por fin está operativa y esperemos que funcione muy bien a lo largo de los próximos años. Y, afortunadamente, ahora vamos a poder contar con estas nuevas instalaciones que creo que van a poder dar un impulso fundamental al trabajo que se viene realizando. Yo lo que quería decir es que la Universidad de Alicante en todo este tiempo ha estado realizando, cooperando con todos ustedes en esta acción, y que nosotros hemos salido especialmente beneficiados por ello. Los alumnos nuestros que han venido aquí han podido no solo entrar en contacto con el pueblo cubano, con el pueblo de La Habana, sino que esto les ha ayudado significativamente para mejorar su preparación práctica. En el futuro, esto se va a poder hacer mucho mejor. Dentro de poco, pues, personas seleccionadas por la Oficina del Historiador van a poder trabajar en este mismo ámbito, van a realizar una estancia donde se alicante para poder perfeccionarse en el uso de los equipos que se encuentran instalados en este local, y, por consiguiente, pues, la atención se va a poder prestar de una manera continuada a todas las personas, tanto las personas mayores como las personas jóvenes de lo que sería el casco histórico de la ciudad de La Habana. Decirles que para mí es una especial satisfacción el poder estar aquí, el poder compartir con ustedes este momento, porque es un momento que va a poder permitir darle un impulso a este trabajo que va a redondar, espero, en beneficio de todas aquí las personas que van a poder ser asistidas, y también en beneficio de todos los alumnos de la Universidad de Alicante que van a poder realizar aquí prácticas de estas características, y a los profesores que también van a poder consolidar y poder llevar a cabo su propio trabajo profesional. La preparación de los alumnos es una de las cosas más importantes que tenemos que realizar en la Universidad de Alicante. Estos alumnos están preparándose justo desde antes de Navidades, desde mitad de diciembre, que fue cuando los seleccionamos, ya empezamos a realizar técnicas de graduación, técnicas específicas de montaje, sobre todo de las poblaciones especiales a las que íbamos a ver, los ancianos y los niños, y llevan, pues como te he dicho, desde enero, están trabajando dos o tres días a la semana hasta que hemos venido aquí. Ha sido un trabajo duro. Y que en los días que pasan aquí se dedican de manera completa. Muchas veces uno cuando dice que han trabajado casi todo el día, lo puede decir de una manera más o menos relativa. En este caso es una cosa que si uno la cuantifica en horas es impresionante. O sea, el tiempo que dedican a poner cada uno, a medirle la visión a las personas que vienen, a prepararles los espejuelos, a ponerles los espejuelos. Ahí en la óptica podrán consultar el listado de las personas que atendieron en su último viaje a La Habana. Y que da una idea, o sea, hasta uno lo puede sorprender, la dimensión que tuvo ese trabajo. De muchas horas de trabajo diario junto con las personas que coordinaron todo este trabajo de la Oficina de Asuntos Humanitarios y que ha sido muy valioso. Y espero que, estoy completamente convencido, que la tarea que se va a desarrollar en el futuro va a ser mucho más fuerte y más intensa de la que ha tenido lugar en estos últimos cinco años. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor 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 al barro. Pues nada, decir que es una preciosa experiencia, que la gente cubana es buenísima y esperamos volver. Y la va a pasar. Y no habernos claro algo, además de otra cosa, que también se la pasa muy bien. Yo me llevo un gran recuerdo de cada una de las personas que hemos conocido, ha sido una experiencia increíble y lo que a lo mejor nos llevamos son los recuerdoes, sin duda. Es muy recompensable dar todo lo que estamos dando, gracias a nosotros hemos visto que estamos haciendo mucho bien, ya que mucha gente puede leer y que le gusta muchísimo y se van contentos. Yo creo que lo menos es lo que les estamos dando a las rafas y todo eso creo que es lo menos que podemos hacer y lo más bonito es lo que podamos hacer. Solo el amor engendra la maravilla, solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla, solo el amor consigue encender lo muerto. Gracias a todos, por favor. No! 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 ¡Oh, Dios mío! No! No! ¡Suscríbete al canal!